¡Hola señores! Bienvenidos a otro episodio de Mañanero Podcast. Ustedes saben que a uno le pasa una cosita en la discoteca a veces, que uno se queda como mierda, pero es verdad que uno está como salado. ¿Cuáles son esas cosas que le han pasado a ustedes cuando salen a una discoteca? Argumenta Harold, dale, que tú sabes. No es que yo salga mucho, pero sí me gusta discotequear un poquito. Un poquito, un poquito. No mucho, un poquito. Sí, no mucho, no mucho. Uno tiene su salidita, eso, pero cosas así que te pasen como random en la discoteca. Ey, bebe ese un chop y como que a los 10 segundos de ese chop tú te quedes como mareado y te de como eso, eso, eso es malo. ¿El blackout? Sí, como que te de súper rápido así. No, pero por un chop y que hay mimitos te hagan como efecto ese chop. ¿Qué bebida que te causa eso a ti? El clareño, el bromo malo. No, pero ¿y qué? ¿Tú crees que yo me meto en los carrendales que tú te metes? ¡Oh! Oye, ellos no tienen que saber eso, en verdad. Ustedes salen juntos, cuidado. A veces el malo corito. ¿Quién es el ayudante de bebida de los dos? Yo soy el ayudante de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Jalo lo aguanta y me salí a beber. Me vas a describirte Jalo. Descríbalo, descríbalo. Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo. Pero tú sabes qué cosas pasan en la discoteca también. Tú vas de que al baño, de que retócate el maquillaje. O que ya tú no aguantabas porque tú sabes que eso deja durísimo en la madre. Y tú encuentras dos del mismo sexo. Y ellos te dicen como que, ay, perdón, por interrumpir. Perdón por venir al baño. Por venir al baño. Al baño público, tú sabes. Bueno, con respecto a eso que ustedes dicen ahí, yo me he encontrado varias veces ya. Yo no sé si es que yo tengo suerte, con los amigues. Tú lo atraes. Pero ajá, yo estaba como que orinando aquí parado y los amigues como que. Güey. Es que tú atraes esa vibra. Mira, porque los otros no tienen suyo. Ay. Y los amigues, pero ya me han pasado como otra vez. ¿Qué será lo que tiene el negro? Ay. ¿Qué será lo que tiene el negro? Pero cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué la trae ese tipo de, 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 como de vibra? Cuidado. Así que él tiene como. Bueno, no sé. No, no, no. Una de las cosas que más me encanta es que, miren, por ejemplo, hay gente que van a la discoteca a hacer fotos. A la discoteca no se va a hacer fotos. Se va a disfrutar. Acadear. Por ejemplo. Hay gente que disfruta haciendo fotos. Yo nunca subí a VIP. Yo gozo más de los que están en el VIP. Dependiendo del tipo de fotos. Y chupe, chupe, chupe. Y lo más bueno, yo no soy el que paga. Yo soy el ayudante. Wow. Qué orgullo. Hay discotecas aquí en RD que son para frontear. Sí. Que si tú no subes una foto, tú no fuiste. Claro. Que si uno pone tanto en una mesa. Tú no tenes. Tú no te adenas. A mí siempre me invitan. Yo siempre soy el invitado a hacer segunda voz. Tú no puedes frontear. No, yo no puedo frontear. Yo soy el que hace la foto y eso. Y miren, también dependiendo mucho el tipo de foto. Porque como dice Lerky, aquí hay discotecas que tienen un distintivo letrero. Que si tú no te pones ahí, tú no fuiste nunca a esa discoteca. Señores, ¿y las mujeres que van a pisar muebles? O sea, tú las ves ahí con su orgullo. Muy fuerte. Y los muebles todos pisados. Yo no entiendo. Señores. Yo no puedo poner que pisar los muebles. Yo no entiendo. No, eso es una manera de frontear. Una manera de frontear. Es una manera de frontear. Oye, pero tú, ¿tú has pisado muebles? No, no, no. Lerky, hemos salido. ¿Tú crees que te tiras medio? Jalón, dime. Tú estás divulgando la vida privada de tal vez. Eso no es vida privada. Pero eso no es vida privada. Eso no es nada. Divúlgalo tú también. Si se hunde uno, se hunde en todos. Empieza. ¿Tú sabes lo que daño unos muebles con unos tacos que ustedes vos utilizan? Y eso, yo decí. Es un ojo. Es un ojo. Mira, yo me fui de boca en una discoteca por eso mismo. Yo vengo. Realmente me subí en el mueble. Se armó como un coro en el VIP. La chelcha. Estábamos ahí. Yo me encaramos porque estaba un DJ tocando y como que la chelcha. Y cuando yo vine me encaramos. Eso hizo así. ¡Bum! Imagínense yo 6-1 ahí. Yo así en el mueble. Los días más ricos de la discoteca son los días de contrabando. Viene el contrabando. Define contrabando, por favor. Contrabando es cuando tú compras un romo malo en el colmado o un romillo. Y lo puede entrar. Y tú lo puede entrar. Ah, las mezclas. Un romo barato sirve. Respeto. Perdón. Perdón. Un romo barato. Sí, sí. No hay romo malo. Hay romo de un costo diferente. Son buenos todos. Miren, y las mujeres que pelean por bartender en las discotecas, porque yo he visto muchas. ¿Cómo así? ¿Por bartender? ¿Cómo así? Lanzas, ¿a qué abocas un marido con cuantos y se enamoró del bartender? No, señor. Claro que sí. Miren, hay mujeres que pelean por bartender. Tengo conocidas que van mucho a una discoteca. Y a una de ellas le gustó un bartender. Los bartenders al fin se enamoran de cualquiera. Le tiran a cualquiera, mi amor. Y a la tipa le salieron a correr. Y ella tuvo que esconderse en un baño de McDonald's. ¿A ella qué te ocurrió eso? Yo me enamoré y daba bartender. Yo le hacía turno, yo le hacía turno esperando que ella termine el servicio para yo a ver si coronaba. ¿Y por qué tú dices que fue a Naomi que le pasó eso? Ibas por ella, ¿verdad? ¿Y por qué tú dices que fue a Naomi que le pasó eso? No, 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 no. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estaba ingenuo porque yo pensé que era peleando para que le sirviera ese mesero a ella. Yo pensé eso. Yo pensé eso. Tú qué ingenuo yo. Pero me puede pasar porque hay bartender que son interesantes, ¿eh? Wow. ¿Tú sabes cuánto vas a hacer? Es mucho más será que son interesantes. Y más después de dos tragos, tú lo ves muy interesante todavía. Pero, y chicas, a las chicas, yo quiero saber, por ejemplo, los muchachos que le mandan la bebida a la mesa. ¿Tú la coges? Yo no la cojo. Por ejemplo. Yo no la cojo. Por mi amor. Es bebida y está tapada. No, no. Mira, yo te voy a decir algo. Yo sé que, no necesariamente, pero tú sabes que si te dan algo, ellos esperan algo a cambio. Y aunque tú no quieras, aunque tú no quieras, personalmente, yo no la sé. Mandó a decir el DJ que siquiera domar. Eso no es así. Ni tanto que hay algunas mujeres que se aprovechan y hacen el chapeo. Está bien, yo respeto eso, bien por ellas, pero yo, personalmente, no. Dependiendo con la intención que vengan. Porque, por ejemplo, si tú eres bartender y tú te acercas a donde mí y me dices, el muchacho ya te mandó algo y yo me volteo y lo veo con una intención rara, no la cojo. Ahora, si tú vienes a donde mí, hola, mira. No, ahora, si el tipo se ve bien, a ella le ve un flow, un magalectón, un magalectón, chévere, que anda bien pimpeado. Una cadena. Ahí ustedes lo que piensan que pensar es una vez que tienen la bebida. Pero otra cosa pasa en la discoteca. Tú sales con un coro y uno de los del coro tiene novia y cuando tú te bajas un vaso, ya tú lo ves que estás saliendo con una tipa de la discoteca. Vamos a aprender esto. Después de menos no tenía novia. Espérense, vamos a aprender esto que llegué yo. Los tigres en la discoteca le han agarrado el culo a cada una de ustedes. Sí. Cuéntenle. No, no, no. No, pero eso pasa en la discoteca. Hay gente que se ha metido en lío en la discoteca porque tú le agarras el culo a la mujer. A mí me salvó una amiga, la verdad. Porque yo estaba con mis amigas en una discoteca bailando y de repente vino un muchacho, me jaló y me dijo, ven que vamos a hablar algo. Y le dije, no. Ah, pues el señor, mi amor, me besó y me agarró el trasero. Y te gustó. ¿Tienes con él todavía? No. ¿Dónde es el que te hiciste? No nos conocíamos. Yo le di una galleta y lo mandé a sacar del sitio. Ay, por favor. Esa es cosa típica que pasa en la discoteca. Señores, a mí, yo cruzando con una amiga, normal, íbamos al bar y viene un muchacho y dice, di que, guau, mi amor, Dios te bendiga, qué bella tú estás. Y me dio un beso, señores. Ay, en el tímpano del oído. Y yo, pero tú no me conoces, bebé. Y eso. Hay tígeres que se aprovechan. Cuando hay mucha gente en la discoteca, hay tígeres que se aprovechan y usan esa altimaña como para pasarle por atrás a la muchacha. Y como se... Y se pillan. Y se pillan. Y qué mal. Pervertidos. ¿Qué se da mucho en las discotecas? Que cuando tú vas camino al baño y los amigos de tu novio de una vez te están cuchicheando por el oído. Eso pasa mucho en las discotecas. También cuando van a pagar. Cuando tú estás pasillando para el baño. También cuando van a pagar, que se van, di que, di que, vengo ahora. Tú sabes que ya estamos cerrando la cuenta, ya casi nos vamos. Hay un bobo. ¿Por qué tú vas al baño a esa hora? Siempre hay un bobo que hace eso, señores. O llega tarde, después que la bebida está comprada. Sí. Chicos. Y si yo compro un agua, yo tengo que pagar la discoteca en el terreno. ¿Y por qué? No, hombre, de que dejando que los amigos paguen, se verá a terreno. Señores, y la amiga que siempre como que se pasa de copas y que anda dando show en plena discoteca. Ay, Dios mío. Así que casi que vomita y hasta que la gente, al menos, hubo una experiencia. Hay mujeres que lo hacen a propósito. Yo tuve una experiencia. No, pero siempre hay una. Esos ojitos tuyos dan eso. No, pero se pasó. Y usted no sabe de ver. Yo te voy a decir, yo tuve una experiencia de una amiga, ¿verdad? De una compañera, que estábamos en una discoteca, todas nosotras, de toda la cosa. Ella se pasó de unos tragos. ¿Y qué sucede? La muchacha está muy risueña y hay en su discoteca y bailando y toda la cosa. ¿Pues qué sucede? Que en ese momento, ella estaba bailando con otra persona y ella como que hizo un movimiento. Ella tenía un topcito, súper cortico, como que abierto atrás y ella solamente tenía el brasier. Entonces, ella como que se agachó abajo y cuando subió, se le dio todo. Entonces, eso, no, mira. ¿Le conocido no andaba por ahí? No, no, no. Esas son cosas que suceden y la mujer tiene que tener mucho control. Claro, nosotras como amigas la socorremos de una vez, mira, y la agarramos, le echamos para acá. Mira, y una cosa, ¿a ustedes o no han percibido un show de que ustedes estaban con un tigre y la novia llega? No. Ay, mi madre. No, pero todavía no somos. Nosotros no salimos de un hombre de casado, de comprometido. Pero no, no, yo sí, yo sí, yo sí he visto eso. Yo sí he visto esos shows, la discoteca, mira. Yo lo dejé con el show de dos. Sí, claro que sí. En discoteca fina, no, en discoteca de barrio, sí se dan. Eso se dan en todos los lados. Eso es todos los ámbitos. Pero esas mujeres con cuartos son las que llegan. Mi amor, pero tú sabes los retras que se ven, que tú llegas a un show en un hombre, una discoteca. En el Ferrari, que llegan esas mujeres todas puestas. Eso es lo que hacen. Yo sí, yo sí he visto. Al sitio, él estaba sentado en un mueble, yo estaba en el mueble de al lado. Llegó la muchacha, él se quedó sumamente frío. Ahí, ella agarró una bebida, se la tiró en la cara, iba a saltarle a la muchacha que estaba con él, la tipa, la tipa la agarraron, la otra, y ahí se albó un berenjero. Claro, por todos lados. Porque en realidad, si yo llego, yo tengo una tipa que, ah, la vi con alguien, yo lo que llego, probablemente yo le hago un fronteo, pero dije que... Tú sabes lo que procede ahí, que él se quede con la tipa con la que anda y te suelte en banda a ti. Y ya. No, mira, pero el momento que habla, uno lo dice así, que, ay, que yo no haría esto, pero hay que ver si es el momento. Pero eso es rastrero. Miren, pero una cosa. Dime, eso es rastrero. yo no, yo lo que haría, oye, yo lo que yo haría. ¿Ni qué aparece? ¿Tú tienes cara de chocera? No, no, yo no tengo cara de chocera, mi amor, claro que no. Ey, ella tiene cara de que ella anda como una gilet cuando tú bebes, Rubi, que te das bebé, bebé y bebé, ¿un llama a Alex? No, mi amor, un maldito, un 24. Mi amor, ¿uno llama a Alex? No, yo llamo... Ella no llama a nadie, ella me llama a mí. Pero espérate, deja ver que yo te voy a decir lo que yo haría si yo, la tipa llegara. Sí. No, yo no haría show porque en verdad eso se ve feo que tú hagas show en la vía pública. No, yo le digo, le paso por el lado y en el oído le digo, brilla, cadenita, que tú me oyes. Mira, yo quiero saber por qué tú dices que hay mujeres que hacen show a propósito en la discoteca. Show de vomitar y de llorar y de emberechaza demás. No, 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 show de vomitar y de llorar, pero yo he tenido experiencias de mujeres que se me han tirado y que están todas borrachas y están todas vainas. Ah, pero tú estás bueno, entonces. Buenísimo. Y ahora te dije, no, y tú creo que yo no me acuerdo de lo que pasó anoche. Que yo, claro, yo me acuerdo de lo que tú hiciste, pero. ¿Tú le dices así? Hay un problema en la discoteca. O sea, cuando. ¿Tú le dices así? Cuando uno baila bueno, no las, si uno está con un coro, el coro no quiere dejar que tú bailes con otro. A ti se te ve que tú eres un bailador, loco. Eso sí es verdad. Eso sí me pasa mucho. Eso me pasa muy seguido. Si salimos, vamos todito. Vámonos, vámonos, el próximo fin. Para que me dé permiso. Venga, calla, ustedes las mujeres, no, ustedes estando en la discoteca con su marido, no, en algún momento como que los panitas no le han girado y ustedes como que. Pero eso, eso depende. Depende de qué? Pero tú le dices viceversa. Exactamente. La mujer es de los panas en el número uno. ¿Ah? Mira. Coño, qué difícil. Es que si es el coro, si es el coro de amigo, el coro de amigo, está aislado, que es el coro de... Hay amigos, malocorita. O sea, el código de la hombre también la va a cerrar. No, no, no. Si usted sabe muy bien que somos coroes de bacanería y de show, no me estés llevando a la mujer. No me estés llevando a la mujer. ¿Te ha pasado? Mi amor, a veces estamos en un grupo todito de que... ¿Pero qué sí te ha pasado? De que de amigo, espérate, estamos en un grupo de amigos y salen toditos y tú andas con tu novio y él te roba el número por el grupo y empieza a tirarte de que, qué sé yo, que fulano no te lo va a hacer como yo te lo hago. Qué frescura. Qué sé yo, siempre hay experiencia. Y tú te vas al panel en la auto. Mira, la voz tiene que ir yo y yo con mi teléfono y tú me estás tirando. Se lo enseño. Eso pasa, eso pasa. Mira, eso depende mucho, Harold, porque por ejemplo, si tú llegas con un tipo de esos que cuando entran a la discoteca, llegan con una mala cara, todos vestidos de negro y no miran a nadie, usted no se va a tirar como hombre, porque usted sabe que ese hombre, ese novio de esa mujer le puede dar su golpe. Es un emo, Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo decían? ¿Algún hombre hace eso? Es porque el tigre con el que ya está no sirve. No, no, no sirve, pero quizás no se sabe defender o proyecta una imagen un poquito más nerviosa. Eso no tiene que ver. Pero hay hombres que no joden con eso, ellos se tiran. Y no se respetan, y entre los hombres no se respetan código. No se respetan código. No le puedo dar a la mujer de fulano. Depende, depende, porque una cosa es amigo de momento, de pasada, de can, y una cosa es amigo de lealtad, de hermandad. Esto tigre, esto tigre, no se puede quitar ni novia. Ustedes respetan mis hermanos de cáñeres, que hay un dormido en la misma cama que le han tirado a la mujer. Desleales totalmente, porque eso dependiendo de la mujer también. Eso depende de la mujer. ¿Y si yo la rechazo? Obviamente que depende, te voy a decir por qué, porque hay mujeres que respetan el entorno. Por ejemplo, llegó conmigo y ella sabe que ellos son mis amigos, no se van a pasar. Pero hay mujeres que ya alguien en ese correo le ha hecho un corito o algo, y hay mujeres que son así, que como que les gusta probar, no sé. Ustedes respetan código. Ustedes respetan código. ¿Y siempre son las mujeres? O sea, ¿por qué? Porque todo se resume en las mujeres. Los hombres también, los hombres también. Yo no he dicho que no. Somos machistas, somos machistas, Ruyé. Claro que sí. Ustedes son machistas, porque hablamos de un tema y terminamos las mujeres. Le echamos la culpa a ustedes y terminamos las mujeres. Todo gira en torno a ustedes, mi amor. para cambiar de las mujeres. El mundo funciona por las mujeres. Señores, hay panas que se piden permiso, que están muy bien hablando y dicen, tú te diste fulana. Ok, yo quiero dármela también. Dale pa' allá, loco, eso no importa. Señores, ahí no somos nosotros el problema. Ahí no somos nosotros. No fue uno ni fueron dos. Ahí son ustedes la mala. Claro que sí. Pero espérate, eso depende del nivel de seriedad con la cual usted tuvo esa mujer. Porque si tú la tuviste de ratito, a los hombres no le importa, pasásela. Pero si una mujer que de verdad fue su novia, eso no lo hacen. Y los hombres son igual que las mujeres. Todos lo comparten por WhatsApp igual que nosotros. Tienen un grupito y todos se lo dicen. O sea, que tú estás dejando claro aquí dicho que si uno le manda una foto o algo, ustedes te la enseñan. No, no, no. Por eso es que se buscan sus líos. Por eso es que ustedes se buscan sus líos. Porque si uno viene de confianzo y le manda una foto de nu, ustedes agarran y comienzan a mostrarla por ahí. Y después viene el novio. ¿Quién quiere ver eso? Mira, yo te voy a explicar por qué. Dije, ¿Quién quiere ver eso? Es que si a ti te mandan una cosa, tú no la vas a ir a reenviar. Ya, no se vayan del tema. No, mira, yo te voy a explicar por qué. Yo te voy a explicar por qué. Si tú me invitas a salir y Laura y yo somos amigas, yo le voy a decir a Laura, mira, Harold me está invitando a salir. Pero si tú me invitas una, si tú me envías una foto tuya, yo no, obviamente no la voy a compartir. Y además, está WhatsApp una sola vez. Cuando viene a ver a Harold rondando por todos los grupos. Chachio. Señora, por favor, si usted va a salir para la discoteca, vaya con su pasaje. Con su pasaje. Por lo menos con su pasaje. Si tú no me pides para la bebida, vaya con su pasaje. Y hombre. Y yo te dije, pide mi Google. No, mira, pide mi Google. Oye, 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 camina, me pone un tipo que venga en Villalta Gracia. Y los hombres, que vayan con su guardia y que paguen su vaina, que no les diga que los amigos le estén pagando, eso es muy rastreo. Nos hacemos serrucho. No, espérate, ahí no, ahí no te metáis. Hacemos siempre. Señores, si usted tiene alguna experiencia, déjale en los comentarios. Hablamos ahorita. Aplausos.